Atención, amigos de la compañía de televisión satelital más aguerrida de Chile. Estamos llamados a enrolarnos en un valiente ejército espartano para enfrentar y derrotar a ejércitos hostiles que pretenden dominar. Nuestros últimos resultados han demostrado que somos los que más hemos crecido. Por lo tanto, está el terreno fértil para seguir creciendo y construir un gran imperio. Estamos en el momento preciso. Debemos actuar ya. Todos juntos como un equipo disciplinado. Aumentando nuestra participación de mercado con un crecimiento sostenido. Y marcando la diferencia a través de la excelencia de nuestro producto y una impecable venta. Teniendo en mente un objetivo único. Hacer tambalear a los hereditos y forzarlos a retroceder. Con esta convicción, vamos a salir a atacar con todo el poder de nuestras armas. Avanzando desde todos los flancos posibles y en cada barrio de este territorio en disputa. No hay promoción enemiga, por muy agresiva que sea, que pueda enfrentarse a nuestra estrategia consistente y planificada. Nuestra disciplina espartana y nuestras tácticas con que llevaremos a cabo esta verdadera guerra, nos permitirán ganar. DirecTV les dice a sus enemigos que no pasarán. DirecTV hace la diferencia. Como ejército DirecTV, estamos llamados a escribir la historia como nos plazca. Durante estos meses de campaña, habrá que pelear en las calles, palmo a palmo, centímetro a centímetro. ¿Saben por qué vamos a ganar? Porque tenemos el mejor producto, con contenidos exclusivos y el mejor servicio al cliente. Vamos DirecTV, vamos por más. Nunca tan pocos lograron tanto. Gracias. 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 Gracias.